Lucha Libre Lucha Libre AAA Lucha Libre Es fácil Dar ese impulso a los menores A esos niños que quieren ser luchadores Y a nuestro público Entregarlos como siempre nos enseñó él Lo dices, una barca negra Uno de esos personajes Que pocos se atrevan a ser Pero que en algún momento Siempre tuvo esa chispa Y esa generidad de decir Me voy a atreverlo a cabo Así es, así es, y bueno, mencionar también que ser luchador es mantener esa responsabilidad de todos esos pequeñitos que nos ven en televisión, nos ven cuando nos presentamos, mantener ese deseo vivo de la lucha libre y pues defender ese patrimonio cultural que ya es de todo México, ya es nacional. Exactamente, por otro lado en el aspecto luchístico sigue incrementándose esta rivalidad en contra de Erestar, hoy todo tranquilo y son una familia luchística, pero arriba del Juelater esa rivalidad sigue más que candente. Claro que sí, y efectivamente creo que la lucha y las rivalidades y esas disputas que hay personales, porque ya esto es personal, pues se miden arriba del cuadrilátero, hoy es un día muy especial, es un día para festejar a toda la lucha libre por nuestro fundador Antonio Peña y pues cabe de más mencionar a este señor que ya, quién sabe realmente qué ha pasado con su carrera, de un tiempo para acá no lo he visto programado, no sé si ya salió de AAA, la verdad no lo sé, no sé si le huyó, entonces pues la verdad, hoy si anda por aquí o si es que viene, que venga a pedir por dar gracias porque pues el señor Antonio Peña fue su creador y también que dé gracias porque pues está así, de que no culmine su carrera conmigo. Correcto, Parca Negra como siempre agradecer muchísimo tu tiempo y muchas gracias. Gracias.